Para eso, con nosotros es el candidato de hoy, dice el presidente de Robert Silva. Robert, bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Un saludo para ustedes y para la teleaudiencia. Bueno, este tramo final de la campaña, donde vemos al oficialismo que ha quitado el foco de sus dardos, de Ernesto Talvi, y apunta mucho ahora a Guido Manini Ríos. El candidato del Frente Amplio decía ayer que Guido Manini Ríos es el único socio que él ve en un posible gobierno del Partido Nacional. Sí, sí. El candidato del Frente Amplio continúa con la prédica, van cambiando las temáticas, pero continúa con la prédica que ha sido una constante durante esta campaña, que es la generación de cucos, es decir, la generación de miedos. Ahora sigue alentando miedos al futuro, dice que lo que se puede perder todo lo conquistado, anuncia catástrofes si el Frente Amplio sale del gobierno, anuncia nada más y nada menos. Yo leí los titulares que no va a haber futuro si el Frente Amplio no está. Hoy no hay futuro. Hoy no hay futuro si nosotros seguimos con esta realidad educativa, si nosotros seguimos con esta realidad de empleo, de trabajo en diversas áreas. Entonces, creo que es muy importante que los uruguayos tomen en consideración las circunstancias actuales, que reflexionen y que piensen muy bien su voto y que sepan que nos estamos jugando los destinos del país por los próximos cinco años. Nosotros acá, a diferencia de lo que hace el Frente Amplio, nosotros no llegamos con discursos endemoniados, por decirlo de alguna manera, es decir, que todo lo hecho hasta ahora estaba mal, que no ha habido nada bueno. Nosotros acá llegamos a construir políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente y creo que, en definitiva, ello resulta fundamental en áreas claves como educación, como seguridad, como empleo, en políticas sociales que este gobierno, a nuestro criterio, ha fracasado. Ahora, ¿sería lo mismo si el domingo vota mejor Manini Ríos que Ernesto Talbi, así vota mejor Ernesto Talbi que Manini Ríos, el próximo gobierno, en la eventualidad de que sea del Partido Nacional? Poco serio. Perdón, no te distraigas. Estamos entrevistando al candidato vicepresidente. ¿Qué hizo? Mató una mosca. Pero salió en el plano del costado. No, Robert, ¿cuánto cambia la cosa? ¿Cuánto cambia la dirección que tenga el próximo gobierno? Yo te voy a decir una cosa, que estoy convencido que el Partido Colorado va a votar mucho mejor que lo que dicen las encuestas, estoy convencido porque vengo de recorrer localidades en todo el país, y obviamente el resultado electoral cambiará la integración de la coalición que nosotros queremos integrar para sustituir a la actual coalición de gobierno, para sustituir al Frente Amplio. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra acción, como yo siempre digo, es llegar al gobierno. Nosotros queremos ser gobierno. ¿Por qué? Porque, por lo que decía, porque queremos hacer un conjunto de cosas que este gobierno no ha hecho. Veremos cómo queda integrado la coalición, cómo nos vamos a sentar en la mesa. Nosotros estamos trabajando para encabezar, para estar en la cabecera. ¿Y cuáles cosas lleva el Partido Colorado a esa mesa? Porque recién Manini decía reforma educativa. Sí, sí. Lo que pasa es que la reforma educativa la han... Mirá, yo si podíamos pasar toda la mañana haciendo un listado de la gente que ha hablado de la reforma educativa. La realidad, ¿cuál es? Nosotros vamos mucho más que una reforma educativa. Nosotros vamos por una transformación integral de la educación. Nosotros tenemos un plan de acción específico, concreto, con cuatro columnas vertebrales, para dar vuelta a la taba y transformar la educación. Y lo queremos hacer. Primero, porque nos hemos comprometido con ello. Yo soy una persona comprometida con la educación. He dedicado mi vida en los últimos tiempos a la educación. Quien vota al Partido Colorado sabe que va a haber una transformación en la educación. Porque además de tener plan, tenemos equipo. Equipo político, equipo técnico, equipo docente. Conocemos una cantidad de docentes en todo el país que conocen de la cosa educativa. Que no solo están en la academia, sino que están en las escuelas, en los liceos trabajando. Y ellos van a ser parte fundamental de la reforma, de la transformación educativa. Los docentes. Y también equipo profesional, que hay que hacer esa necesaria articulación. Los docentes sindicalizados, por acá también el otro día en la radio nos decía Ramón Méndez que la oposición pretende sacarle fuerza a lo que es la participación de los docentes en los centralizados. Yo creo que nosotros, votando al Partido Colorado y a nuestro proyecto de transformación integral en varias áreas y en educación en particular que va a repercutir en empleo y en todas esas cuestiones que hablábamos, tiene clara una cosa. Mirá, acá hay que poner a los distintos actores en su dividido sitio, en su lugar. Los sindicatos en el lugar que tienen que estar. Los sindicatos no gobiernan. Ni tampoco co-gobiernan con el gobierno. ¿Hoy qué sucede? Bueno, hoy ha habido en muchos casos co-gobierno. Hoy en muchos casos... Tú eras un integrante de... Yo era un integrante del Codicen y lo puse en evidencia y sobre la mesa varias veces. Lo advertí más de una vez. Salió una directora general de secundaria a hablar de que iba a haber elecciones de horas por más de un año. El sindicato dijo que no y no se hizo. Y el Codicen no tuvo voluntad de llevarlo adelante. Y esa es la verdad. Y no estoy hablando, diciendo cosas que no sean. Entonces, lo que acá hay que poner los distintos actores en su mesa. Los sindicatos, por un lado. El gobierno, por otro. Y la TD, por otro. O sea, y todos los docentes desde la perspectiva técnica en consulta, en diálogo. Pero llegado el momento, adoptar las decisiones que no se han adoptado en varias áreas de la vida del país, pero en educación en particular, que es la que estamos hablando. Hablando de educación, el portal 180 dio a conocer en las últimas horas que el informe Aristas del Instituto Nacional de Educación del Uruguay. De evaluación. De evaluación educativa. El INET. El INET, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Que, vamos a decir, evalúa los desempeños de los estudiantes de tercero y sexto de primaria, en matemática, en lectura. O sea, no va a salir como se había votado por la comisión directiva, el cronograma. O sea, no va a salir antes de las elecciones, sino que lo aplazaron a después de las elecciones. 180 consultó a algunas personas dentro del INET y dijeron que, en realidad, lo que hay es un fuerte desbalance entre lo técnico y lo político. Como diciendo, bueno, esto, si bien se votó para que el cronograma se cumpliera y que salieran los resultados antes de las elecciones, ahora lo que está pasando es que políticamente está pesando mucho más dentro del INET el hecho de que no salga ningún informe ahora. Hay que recordar que el anterior informe de Aristas sobre el desempeño de los estudiantes de primaria dio que la gran mayoría de ellos llegaba a secundaria con problemas insuficientes de aprendizaje como para poder enfrentar los desafíos de la enseñanza media superior. Y ahora se conoció esto, ¿no? Que no quieren mostrar los datos en este momento y lo quieren mostrar después de la enseñanza. Sí, sí, es una vergüenza. Es una vergüenza porque, además, yo participé en reuniones siendo consejero en donde se dijo y se expresó que este informe iba a estar en septiembre o iba a estar antes de las elecciones. Primero se presentó el informe del Estado de la Educación que generó toda una polémica pública. Luego se dijo que se iba a presentar este informe para cumplir con el cronograma del INET. Eso se dijo en una reunión que yo participé. Ahora no sale. De todas maneras, miren, nosotros tenemos un fracaso educativo en materia de aprendizajes. Ya lo poco que sabemos que el INED ha puesto, yo el otro día hice una cadena de tweets mostrando cómo los aprendizajes disminuyen cuando los alumnos salen de sexto de primaria y luego son evaluados en tercero de liceo de UTU. Y cómo la inequidad interna, es decir, entre los que menos tienen y los que más tienen, aumenta. Entonces, esas son cuestiones que nos tienen que llamar a la reflexión. ¿Pero a qué reflexión? A la de seguir con el diagnóstico. Tenemos que tener una reforma educativa. Tenemos que dar lo que hay que dar. No, no, señor. Pero tú crees que si los resultados de esta evaluación de aristas fueran buenos, no lo hubiera presentado ya Neto, no sé, en el Antel Arena, con una barra postilla de José Pedro Varela o algo de eso. Yo creo que se hubiese hecho una fiesta pública. Realmente, no los conozco, pero supongo, como viene la mano... A ver, ya los que están en el informe de la educación, que yo el otro día hice ese pequeño análisis, nos demuestran que estamos planchados. El 82% de los alumnos en matemática del primer quintil están en los niveles más bajos, mientras que el 31, si no me equivoco, en el nivel más bajo, en el quintil 5. Entonces, hay una distancia entre uno y otro abrumadora. Hemos fracasado en la materia de mejorar los aprendizajes. Y hoy por hoy, si un niño, si un joven, no tiene aprendizajes, no tiene inserción tecnológica, no tiene aprendizajes cognitivos propiamente dicho, no tiene aprendizajes socioemocionales y no tiene un desarrollo pleno, está destinado a fracasar en su inserción e inclusión social. Eso lo sabemos. Estamos condenando a generaciones. La transformación educativa se impone. Hay que salir del discurso, hay que ir a los hechos, hay que hacerlo. Nosotros estamos comprometidos con hacerlo. Por eso es que le estamos pidiendo a la gente que confíe en nosotros. Robert, no fue una campaña fácil para vos en lo personal. Tuviste ataques de que no podías ser candidato, tuviste ataques respecto a, en algún momento, de tu carrera pública y privada, haber estado de los dos lados del mostrador. Superaste ambas circunstancias porque estás siendo candidato y los pedidos de informes que hubo en ese sentido no se conocieron. Ahora, una campaña difícil dentro de una vida que ha sido de desafíos desde que sos muy chico, del campo a la ciudad, de la ciudad a Montevideo. Le recomiendo a la gente, las chilenas de tarde o temprano están haciendo la historia de vida de los candidatos. Ayer estuvo la de ROR, muy emocionante también la de Graciela Villar, está la de Domeneche, está la de Mónica Botero y hoy sale la de Beatriz Argimon. También está la historia de los candidatos, que es bueno conocerlos desde otro lado también, ¿no? Me parece que es importante con respecto a los políticos, más allá de que hubiera estado bueno también conocer a la Graciela Villar más política en alguna entrevista acá, por ejemplo. Pero en esta campaña que ha tenido también un partido colorado que ilusionó mucho a su militancia y que después se lo vio caer en las encuestas. Así como veíamos el mensaje de cada uno de los partidos, ¿cuál es el tuyo a los colorados? Bueno, yo lo que digo es que estamos con un partido colorado de pie, fuerte, que ha convocado a muchísima gente fuera de las fronteras del partido colorado, que tenemos una fórmula absolutamente renovadora, que somos nuevos en esto de hacer política. Yo he sido militante toda mi vida, soy una persona ética y honesta y estoy en esto claramente por un firme compromiso de transformar la vida del Uruguay y de hacer lo que hay que hacer en distintas áreas. Mirá, he recorrido el país, he aprendido muchísimo, a lo cual agradezco a tanta gente que me ha dado la oportunidad de hablar con ellos, de brindarme su tiempo y enseñarme con productores de distintas áreas del sector productivo del país, he hablado con sindicatos policiales, he hablado, en fin, con una cantidad de gente, he aprendido mucho. ¿Saben la conclusión que tengo? Hay muchísimo por hacer. Hay muchísimas cosas que no se han hecho y parece mentira. Y hay una situación de abandono en el interior del país. He recorrido porque me he dedicado, porque así lo hablamos con Ernesto, con Ernesto Talvi, él ha hecho otro tipo de actividades. Yo he circulado también por el interior y por el interior profundo y les quiero decir que basta visitar los pueblos del interior para hacer cuenta del abandono que tienen en salud, en seguridad, están desesperados, piden a gritos que este Estado centralista, que planifica políticas muchas veces desde la burocracia montevideana, les tienda la mano. Nuestro compromiso también es con el interior del país. Es para atender a esa gente. Y creo que el partido está muy bien posicionado. Creo que vamos a dar una sorpresa, que vamos a votar mucho mejor que las que la encuesta nos dice. Porque además, ahora de competir contra los partidos, tenemos que demostrar que vamos a estar en forma diferente a lo que nos pronostican. Muy bien, Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y ha sido un gusto transitar en este periodo de candidatos. Esto sigue. Esto sigue, vamos a ver. Vamos a seguir hablando de las elecciones del próximo domingo.